Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari. Bueno, pues hoy, como habéis visto en la foto, he ido a la carnicería, a la frutería y a Mercadona. En la carnicería han sido 78,87, en la frutería 21,53 y en Mercadona 73,44. El total de toda la compra, 173,84. He comprado 15 filetes de cerdo adobado, que el kilo está a 5,40, me ha costado 3,91. Después he comprado 3 lotes, uno de pollo, otro de cerdo y otro de ternera. Por aquí tengo cerdo para guisar, que viene un kilo. Por aquí también un kilo de costillas, que también le he dicho que me las ponga para guisar. Y por aquí un kilo de filetes de cerdo. Y esto sale el lote a 17,90. Después también un lote de pollo, que vienen por aquí. Dos kilos de muslo y contramuslo. Un kilo de alitas de pollo. Un kilo de filetes de pollo. Y esto sale a 14,95. Por aquí el lote de ternera, que trae un kilo de ternera para guisar. Y un kilo de filetes de ternera. Y aparte, he pedido también dos kilos de carrillada. Porque el otro día compré para probarla. Hace tiempo las hice y a los niños no les gustó. Y el otro día las hice de otra manera. Y estaban de buenas y a mis niños les encantó. Y no compré muchas. Así que hoy he comprado dos kilos de carrillada. Para hacerla. Es que ya os grabaré el vídeo. Y bueno, no os he dicho. El lote de ternera sale a 20,40. Y la carrillada está a 10,25. Con 25 el kilo me ha costado 21,71. Ahora en la frutería he comprado un brócoli. Que está a la unidad a 1,95. Para hacer una ensalada de brócoli. Que la hice el otro día. Y está de buena. También os lo tengo que grabar. Y después vinieron mis hermanos y eso. Y la hice también. Y también les encantó. Un pimiento rojo. Que es para esta receta que os digo. Que el kilo está a 1,95. 49 céntimos. Dos mangos. Que el kilo está a 2,25. 3,48. He cogido también unas cuantas de peras. Para hacer unos donuts de peras que he visto. El kilo está a 1,75. 0,85. 1 kilo de tomates de peras que el kilo está a 1,75. 1,76. Dos lechugas de estas acigüenas que están las dos a 2,40. Tres puerros. Que el kilo está a 2,45. 3,25. Tres kilos de patatas. Que está el kilo a 1,20. 3,92. Y ya por último una oferta de esta. De pedir manzanas. Y me dijo. ¿Quiere que te lo ponga combinado con algo? Entonces me ha puesto un kilo de manzanas y un kilo de plátanos. Que el kilo sale a 1,48. Tres con 43. Y como ya os he dicho. El total 21,53. Y en Mercadona he comprado dos pan de molde familiar. Un paquete con seis botellas de cerveza. Unas copas de chocolate y nata. Yogur mix. Que ya ha acabado la temporada de helados. Ahora ya yogures y frutas. Yogures de estos que vienen así variados. Yogur griego de fresa. Que el otro día me dijo mi niño Pablo. Que estos eran los que más les gustaban. Y digo pues los voy a comprar también. Un paquete de chopper. Uno de chorizo. Uno de jamón serrano. Y queso edad en lonchas. Unas almendras al natural. Anacardos. Papel vegetal para el horno. Una bolsa de un kilo de zanahoria. Una lima. Que me estoy dejando las uñas largas otra vez. Y las tengo fatal. Y las limas que tengo están rotas. Un paquete con tres barras. Que vamos a desayunar ahora. Y para mi marido llevarse un bocadillo al trabajo. Maíz dulce. Hemos comprado este perfume para mis niños. Bueno para mi marido. Para los niños. Que es notas de salvia. Manzana roja. Y tonka. Y yo me he comprado este. Que el otro día fui. Estuve probando así algunos. Y había uno que me encantó. Como olía. Pero ya después no me acordaba cuál era. Y hoy digo. Creo que era este. Pero me he echado de otros. Y hay otros que huelen mejor. Pero bueno. Total. Que hemos cogido para tener ahí. Para ir cambiando. Tomate frito. Galletas animadas. De disfrutador me regalaron unos cereales. Que son muesli con frutos secos y chocolate. Y mi hijo Iván ayer lo probó. Y le encantó. Y esta mañana de hecho. Ha desayunado también eso. Estos eran de Kelo. Yo no los he visto en Mercadona. Y como no he encontrado exactamente. Tampoco el que era. Digo bueno. Este es una mezcla. Lo he comprado. Además digo. Es muesli. Es mejor que los cereales. No es tampoco nada sanísimo. Pero bueno. Y este es muesli. Con frutos secos. Y he comprado también este. Digo para mezclarlo. Que este tiene muesli. Quinoa. Chía. Y trocitos de chocolate negro. De estos también he comprado. Una bolsa de cápsulas de café. Para mi cafetera senseo. Galletas de estas rellenas de chocolate. Que este lo ha cogido mi marido. Y ya por último. Un kilo de harina de trigo. Y un kilo de harina de fuerza. Y como os he dicho antes. El total. 73,44. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Dadle a me gusta. Si aún no lo has hecho. Suscríbete al canal. Dadle a la campanita. Para no perderte ningún vídeo. Que es gratis. Y nada más. Muchísimas gracias. Por verme un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!